Nos vemos este sábado 21 de mayo a las 10 de la mañana en Orizaba, Veracruz, para celebrar la primera convención estatal morenista en ese estado tan digno, tan noble, tan participativo, siempre a la vanguardia en todas las transformaciones en la historia de México. Están convocados y convocadas consejeros, militantes, ciudadanos, movimientos sociales, maestros, obreros, profesionistas de todo el estado de Veracruz para estar juntos y expresar nuestra preocupación y indignación con respecto al sentido del rumbo a que están llevando nuestro partido los burócratas y los chapolines. Pero también para hacer propuestas, para estar juntos, para reunirnos bajo un mismo techo, construir soluciones para defender los principios fundacionales del partido de no mentir, no robar y no traicionar. Urge que Veracruz se haga presente en este momento nacional que ya nadie lo para. Te esperamos el sábado 21 de mayo desde las 10 de la mañana ahí en Orizaba. No faltes.